Le decimos ahorita así de ya o al final. Que la verdad es que ya nos aburrimos, nosotras… Neta. Chicas te le dio unas palabras a la cámara, antes de que se acabe este video. ¡Ah! ¡Me ucoo! ¡Hola Team! ¡Ahhhh! Hermanas son, hermanas son, hermanas son. Te veo mucho que no decíamos eso. Te dejamos rato. Amigos ¿cómo están? El día de hoy. Amigos, hoy por primera vez haremos una carrera de inflables y ustedes se estarán preguntando en qué consiste, de qué se trata esto. ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Para qué es esto? Pues amigos, consiste en poner a lo largo de una alberca inflables y hacer una carrera para llegar a esta caja, a esta caja de allá, pero amigos no solo eso porque en esa caja hay una sorpresa para Anikla, que hay ahí los chihuis, le decimos de ahorita así de ya o hasta el final, de ya, de ya, ok, en esa caja amigos dice bienvenido al team Anikla, exacto amigos, vamos a meter a más personitas a este team porque la verdad es que ya nos aburrimos nosotras dos solas y hemos notado que a ustedes les gusta demasiado cuando tenemos invitados a este canal, así que ¿por qué no crecer? y más, o sea, les gustan a nuestros amigos, o sea, nosotros tenemos como el team Kenini, pero pues ahora los vamos a meter por acá al team Oz porque pues siempre salen en todos los videos y así pues qué mejor y luego somos unidos, vaya, somos unidos, pero Kenis, vamos a empezar por Anikla, ellos la verdad no saben absolutamente nada, Anikla, me dijimos Anikla, acompáñanos a grabar un video para el canal, bla, 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 él sabe lo que vamos a hacer y todo, pero no sabe nada de la caja, oigan, algo muy importante es que nosotros nos vamos a dejar perder para que Anikla llegue a esta caja y reciba el premio, exacto, o sea, la carrera, el obstáculo final pues va a ser llegar a la caja y pues obviamente a lo mejor alguna de las dos lo va a lograr, pero lo que vamos a hacer es pues caernos, pero amigos, antes de empezar me voy a robar un poquito de este canal para recordarles que está la gira Kenini y si ustedes todavía no tienen su boleto en las ciudades, recuerden que aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links porque próximamente los voy a ver en personita, los meet and greet, les voy a cantar un poquito, nos vamos a tomar unas fotitos, así que si no tienen sus boletos por favor, accedanlos aquí abajito porque estamos a punto de hacer sold out en muchísimas ciudades, así que ya se van a acabar muchas nuevas. Pero bueno amigos, vamos por Anikla. Amigos, antes de irnos déjenme decirles que Anikla nos está esperando ya ahí en el hotel donde vamos a grabar este video en península. Ya nos habló y nos dijo que por qué no habíamos llegado y así, ya nos prepara ya él, así que lo vamos a recoger ya. Sí, ya lo vamos a ver, lo vamos a recoger y vamos a empezar con esto. Así que nos vemos ya que lleguemos allá. Bye. Ya es Nube. Nube está inflando todos los inflables, vaya. ¡Vaya la redundancia! Amigos, pues ya llegamos aquí a península. Le vamos a hablar a Ani para que baje y para que salude en el video. Márcale. A ver, ¿dónde está ese niño? Contesta. ¡Glam! Ya estamos aquí en el estacionamiento. Vente. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, sí, por aquí vente. ¡Ya, baby! ¡Ya! ¡Vengo de mi penthouse, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Y no de mi barba! Ahorita vamos a ver si de qué buscas y así. La lochita traía ahí su traje de baño. ¿Qué es esto? Vamos a acomodar todos los inflables y ahorita regresamos con ustedes para que vean cómo va a quedar esto. Amigos, para la ganadora o el ganador hay un regalo allá, en esa tecita allá, si la pueden ver. ¿Qué será? ¿Tú sabes qué es, Lucha? No. Me imagino que es un carro o algo así. Sí. Mariana lo puso, Mariana lo puso. Así que vamos a ver qué es. Sabemos qué es. El reto es llegar hasta el último porque, o sea, si llegas a la tijera te puedes lastimar. Sí. Entonces tienes que, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, te hacía agarras. Cada uno vale 5 puntos. Entonces van a haber 3 vueltas, o sea, 3 vueltas y el que lo haga más. Yo no quiero ser la primera. Pide papel o tijera. Pide papel o tijera. ¡No! O sea, pongan de acuerdo. No, yo no quiero ser la primera. De que chin, chao, pu. Chin, chao, pu. Última. Pide papel o tijera. Pide papel o tijera. Ya, la segunda. Desde la última. Locha, locha. ¿Estás listo? ¡Let's go! 10 puntos. Supera esto. Yo sé que yo soy bien larga, pues. 10 puntotes. No, yo no quiero seguir. Acomódalo. Ándale, mami. Locha, súbete aquí. Sí, yo voy a ganar más día 2. Yo hice 10 puntos. 1, 2, 3. ¿Quién es? Locha, vamos, sí puede. Tú puedes, tú puedes. Sí, sí puede. Sí, sí puede. ¡Lol! Round 1. Chicas, estoy a punto de atravesar todo el puente. ¿Por qué? Porque yo tengo herencia de China y no se han visto los chinos y atraviesan tapetes corriendo de gura porque yo soy chino. Soy avatar. Aquí está a punto. Ok, va. Yo estoy primero. El buen disto. Da miedo. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. No perdí tu puntuación. Yo no sé por qué lo voy a rematar. Es que aquí la competencia. No, es así. Ahí voy. Ay, tengo miedo. Uno. Me gustó la que está en trozos y la que ahora han hecho esquí. Digo yo. Ando con todo y a mi modo. Bueno, chicas, estoy a punto de posicionarme como la ganadora de este evento, de este concurso, de este teatlón. Vaya, porque voy a ir por los 20 puntos, ¿ok? A las tres. Una, dos, tres. Agua. 20 puntos. Ya. Ay, no sé, me va a salir el cartílago que me dejó el lanzar aquí. Solo 20 puntos. Ay, no. El de aquí. El de aquí, el de aquí. El de aquí está masino. ¿Están muy lejos esos? Es que el anillo está bien grande y o sea así. Llego a dos. ¿Tú dices? No se puede acercar todos, wey, o sea, si quedas los primeros se me va a llegar. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, tímido! ¡Guau, tímido! ¡Señor! Voy ponos de 15. 5. Va. ¡Ayúdame, ayuda! ¡Ven, tú! Ahí están perfectos todos, ahí no lo muevan. 1, 2, 3, va. ¡1! ¡No! 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 ¡No se vale! Va. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 31, 33, 32, 31, 33, 33, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 32, 33, 34, 33, 34, 34, 34, 34. ¡Abra, me puse! ¡No! 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 ¡No me relojó! ¡Round 4! ¡Corre! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Es un iPhone! ¡Gané! ¡Es un iPhone! ¡Gané, pues! ¡Ganó! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver que contiene esta caja, que contiene el premio mamacita, 5, 6, 7, 8, que es el Iphone. Un papel, wow, una carta, una carta. No me la creo. ¿Quieres escucharlo de su boca? ¡Ya! ¡Bienvenido al fin! Chicas, es que porque me hubieran evitado esta pena, me hubieran aventado a la brinca y listo. Chicas, quiero decir unas palabras a la cámara antes de que se acabe este video. Ok. Quiero decir que la verdad me conseguí una persona especial, no solamente por ser hermosa, por ser bonita, sino por la oportunidad que se me está brindando. Me siento muy agradecida por esta oportunidad que se me dio. Muchas gracias. Espero nunca hayas adorado. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y también en las de Ani, que ya se vuelve integrante. Ya, ya formo parte yo mamacita, así que no van a perder solamente dos rayos, sino tres redes sociales. Nos vemos como esperitas. ¡Bye! CLAUNOR UNA Información censura «parda Gracias por ver el video.